Para mi Ecuador querido, son las bellas mujeres y hombres valientes. Sacando el sombrerito se baila, vea. Y esto hará bailar a la mamá priosa, y cómo baila la gente serrana. ¡Azú! ¡Turbo! ¡Mayanceras! Julio, Mayancela y su grupo buenísimo de esos aplausos. Y estos palomitos arriba se bailan. Estos palomitos que manden la cancha arriba en su mano. Y si en pantalinas mucho mejor, acá las cepitas se van a equipar en la cabeza. Estos que están tomando, sigan tomando. Estos que están bailando, sigan bailando. Estos que están bailando, sigan bailando. ¡Maldito! ¡Besos! ¡El duro de las frentes de las negras! ¡A nuestro orgullo! ¡Esta es la luz! ¡Maldito! 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 Y a todos los que han dado los hijos, ¡qué rico! ¡Qué bien! Con esta ocasión de recorrimos todos desde su amor con las virtudes de rica y riquísima, ¡escomor! Gracias a todos y a ustedes también. ¡Gracias por ver el video! ¡Andres! ¡Qué bien! Now! ¡Qué bien! Let Acordo. ¡Gracias! ¡Gracias!